Hola mujeres, me da muchísimo gusto que estén de nuevo conmigo una vez más, soy Edith Ayala y vamos a empezar con cardio y sentadillas día número 2, me da muchísimo gusto que estén una vez más conmigo, espero que el video les haya gustado, el video anterior, hoy día vamos a agregarle un poquito más, vamos a hacer las sentadillas y el cardio muy parecido, pero vamos a ir agregándole un poquito más de intensidad, cada día que pase vamos a ir agregándole más porque tus glúteos y tus muslos estarán muchísimo más fuertes, así es que para que sigan avanzando y sigan creciendo y sigan reenforzándose hay que ir agregándole un poquito más de esfuerzo, intensidad y claro que si puedes recuerda si este ejercicio se te hace mucho para ti, sigue haciendo el ejercicio o el video número 1 en cuanto te sientas un poquito más fuerte, lo cual es en dos o tres veces que lo hagas, inmediatamente brinca este video, después de este video estaría haciendo el video número 3, el cual va a intensificar un poquito más el ejercicio, para el día 5 estaremos agregando pesas, así es que prepárense porque vamos a empezar, no olvides suscribirte al canal, no olvides seguirme en Facebook, no olvides ser parte de la familia de si se puede bajar de peso, se les quiere muchísimo para no hacer el video muy largo, vamos a empezar, vamos a calentar, vamos a estar haciendo un poco de cardio entre en medio de las sentadillas para reactivar, reforzar los tendones y los músculos del cuerpo, listas para la flexibilidad también para nuestras sentadillas, perfecto, listos para empezar, aquí vamos. vamos a empezar con cardio, el calentamiento, aquí vamos, vamos a hacer pasos hacia adelante, listas, a tocar hacia adelante, este es mi primer video, aquí vamos, un poco mejor que el otro día, vamos, 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 con tobillo, es el calentamiento, y vamos, va a ver para todas, principiantes, intermedias y avanzadas, aquí vamos, me le agrega un poquito más, muy bien, principiantes, intermedia, saltame un poco más, avanzadas, vamos, principiantes, perfecto, aquí va la parte central y frontal de nuestros músculos, y vamos, muy bien, vamos hacia atrás, adelante, 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 vamos, vamos, unos más, centro, abreca brazos, vamos, empieza bien, ohl, al lado, muy bien, vamos, principiantes, intermedia, agrega el salto, avanzada, plano, y vamos, A calentar bien los muslos. Vamos. Vamos. E incluye. Vamos. Arregla los brazos. Muy bien. Vamos. Poco más que el hidroalterio. Vamos. Vamos. Vamos a ir al centro una vez más. Listas. Vamos por el cambio. Vamos. Muy bien. Tu híbrido para afuera. ¿Lo ven? Vamos. Perfecto. Lo sientes. Al centro. Perfecto. Vamos. Quiero que empieces a acelerar el ritmo de tu corazón. Vamos. A que la sangre fluya por todo el cuerpo. Se va a necesitar. Muy bien. Dejas intermedias a darle con A. Abantarás igual. Vamos. No más. Y empezamos con sentadillas. Perfecto. Camínalas. Hacia atrás. Y adelante. Hacia atrás. Hacia atrás. Muy bien. Muy bien. Vamos. Perfecto. Aquí en el centro. Bien calientitas. Vamos a empezar. Senta línea central. Pero hoy vamos a agregar los brazos para intensidad. Música. Fitness. Y vamos. Vamos. Más para el lado. Y empezamos con sentadillas. Vamos. Al lado. Perfecto. Comigo hacia afuera. Vamos. Big booty. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos. Respira. Muy bien. Te quiero respirar en este video. Más para abajo. Aquí vamos. Más. Vamos. Se van a necesitar. Vamos. Un rey. Dos. Una. Dos. 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 Ya calientitas. Vamos a trabajar. Parpuri. A levantar. Aquí vamos. Sentadillas. Central. Rodillas flexibles. Hicimos la vez pasar. Flexibles. Sin pasar. No te quiero aquí. No. Aquí no más. Miren. Recuerda. Muy bien. Vamos. Suave. Ahora sí. Ahí vienen. Vamos. Sin vaso abajo. Vamos. Tú puedes. Más intensidad que el otro día. Vamos. Albrega brazos. Para el pulso. Vamos a enseñar los brazos hacia adelante. Sale. Más intensidad que el día uno. Aquí. Perfecto. Hacia adelante. Hacia enfrente. Muy bien. Aquí no más. Ve hacia adelante. Listas para el cambio. Aquí vienen. Aquí vienen. Acá. 3, 2, 1, aquí vamos. Muy bien. Fue. Las rodillas nunca pasan. De los lados de los pies. Vamos. Más intensidad. Vamos. Muy bien. Sácalas. Perfecto. Vamos. Vamos para el pulso. Lista. 3, 2, 1. Pulso. Brazos rectos. Uh. Vamos. Sácalas. 2, 2. A mover fuerte. Vamos. Uh. Cambio. Y si vamos a hacer más. Vamos. Puedes. Sácalas. Muy bien. Vamos. Y de media. Avanzada. Vamos. Aprendiz. Y vamos. Abuzadlas una vez más. Vamos. Y esperen el cambio. 3, 2, 1. Ahí viene el cambio. Y vamos. Muy bien. Vamos. 2, 3, 2, 1. Porque quieres agarrar en mente. Uh. 1 más. Vamos. 3, 2, 1. Arriba. Vamos. 2, 7. Sacude. 3, 2, 1. Vamos por más. Perfecto. Haz la rica. Y vamos. Camina. Respira. Necesito que respires. Vamos por más. András. Vamos. Vamos a empezar. Subo. Ahí viene el sumo. Lo vamos a hacer. Tario exterior. Interior. Vamos. Principiantes. Intermedias. Abazadas. Principiantes. No pasa nada. Vamos al centro. ¿Lo ven? Parte interior para el sumo. Vamos a despertar. Vamos a despertar. Esa sección. Aquí en el centro. ¿Lo ves? Vamos. Lo vas a sentir hasta en el cario. Ahí viene el sumo. Guay. Recupérate aquí. Vamos. Camina. Perfecto. Hacia atrás. Hacia adelante. Vamos. Respira aquí. Vamos. Intermedias. Sálcamela. Muy bien. Avanza. Perfecto. Principiantes. Aquí en el centro. Vamos. Tú puedes. Asudar. Que se vengan los durazos. Vamos. Vamos a hacerlo hacia los lados. Vamos. Muy bien. Tobillo exterior. Hacia afuera. Muy bien. Vamos. Una más. Muy bien. Vamos. Mejor que en el video anterior. Vamos. Tú puedes. Y te pegas. Uh. Avanza. Vamos. Llegarás aquí. Aplaudis. Muy bien. Muy bien. Vamos. Y vamos. Vamos a ir por las desumos. Listas. En cualquier momento que tengas que necesitar tomar agua, puedes hacerlo. Ahora sí. Conectante. Sección. Caliente. Flexible. La cadera. Aquí vamos. Desumos. Con brazos. Sale. Y vamos. Vamos. Todo es aquí en la rodilla. Vamos a repetir. Vamos. Brazos. Brazos. En el pulso vamos a ir con los brazos extendidos. ¿Sabes? Vamos. Toda esta sección. No la parte exterior. La interior. Vamos. Pues. Vamos. Muy bien. Agrégame aquí los brazos. Espalda recta. Vamos. Muy bien. Unas más. Y vamos para el pulso. Listas. Tres. Dos. Una. Y vamos. Pulso. Y vamos. Muy bien. Sácala. Saca. Saca. Te subo. Vamos. Tú puedes. Vamos. 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 Uh. Claro que sí. Vamos. Unas más. Cambio. Tres. Dos. Una. Vamos. Muy bien. Sumo. Vamos. Por estas cuatrocientas sentadillas. Levanta los muslos. Los glúteos. Al reforzar los dos. Vamos. Clava tus anclas. Tobillo. Vamos. Respira y vamos. Vamos. Respira. Vamos. Listas para el cambio. Tres. Dos. Uno. Cambio. Vamos. Bacana. Cierto. Puedes. Uh. Vamos. Lava. Uh. Tres. Dos. Tres. Vamos. Saco. Muy bien. Unas más. Vamos. Tres. Tres. Muy bien. Vamos con más. Doscientes. Uh. Pulso. Termina bien. Uh. Vamos. Vamos. Tres. Dos. Uno. Arriba. Uh. Tres. Muy bien. Vamos. Empezamos muy bien. Vas a sentir ese ardor en la parte exterior, sobre todo en la parte interior. En la parte baja de los glúteos. Vamos por coreo. Vamos. Vamos a hacer más laterales. ¿Lo ves? Vamos. 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 Muy bien. Vamos, tú puedes. ¿Te puedes? Uh. Claro que sí. Vamos, tú puedes. Intermedias. Vamos. Y la balza. Vamos. Aprendiz. Y vamos por más. A ver, frente. Igual. Vamos. Muy bien. Respira aquí. Perfecto. Hacia atrás. Muy bien. Vamos. Ponle ritmo. Vamos, tú puedes. Muy bien. Muy bien. Vamos hacia el frente. Vamos hacia la liga. Fija. Fijaos. Vamos. Vamos. Ahí viene el abrazo. Exciende. Vamos. ¿Me entiendes? Muy bien. Quizás para los sentadillas. Vamos. Aquí vamos. Te explico. Uno. Una. Recuerda. Ahora vamos a ir un poquito más. Va a tocar. El video es mejor que el otro. Un poquito más de intensidad. En las pausas. Vamos a hacer brazos extendidos. Clava tus tobillos. Aquí empieza. Vamos. Muy bien. Extiende. Espalda recta. Vamos. Vamos. Andobe fuerte. Muy bien. Toca. Vamos. Ahí viene el pulso. Uno. Cambio. Dos. 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 Vamos. Vamos. Pasos extendidos. Perfecto. Vamos. Dos. Púlsela. Aquí abajo. Se queda arriba. Vamos. Vamos sencilla. Lista. Aquí va. Vamos. Púlpate. Púlpate. Muy bien. Vamos con la. Vamos. Púlpate. Púlpate. Cuidado. Púlpate. Vamos. Listo para el pulso. Dos. Una. Una. Dos. Muy bien. Perfecto. Vamos. Púlpate. Más más. Estás correcto. Vamos. Respira y vamos. Vamos. Dice cual. Cambio una vez más. Y vamos. Bien. Vamos. Ya estás más flexible. Más caliente. Más abajo. Vamos. Intermedio. Ya te quiero aquí abajo. Avanzada. Más abajo. Lo ves. Así voy. Aprendí. Sube. Último pulso. Lista. Cuarta fuerte. Vamos. Tres. Vamos. Dos. Uno. Vamos al pulso. Vamos. Vamos. Acaba bien. Último. Sube. Perfecto. Vamos. Aquí abajo. Intermediato aquí abajo. Lo ves. Abansada. 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 Más control. Aprendí. Más arriba. Perfecto. Tres. Dos. Una. Ya. Muy bien. Activar la parte trasera. Vamos a reformar los ruptos y los buzlos. Todo. Ahí se hace. Todo. El máximo. El mediano y el mínimo. Más exterior. Más interior. Aquí vamos. Más que el video número uno. Prisa. Vamos atrás. A reactivar. Muy bien. Respira. Como los estiadores. Y vas. Ascendís. Intermediato. Aquí vas. Abansada. Dale. A todo. Andai. Vamos. Esfuérzate. Tú puedes. Vamos. Sentadillas. Traseras. Aquí vamos. Lista. Vamos a agregar rodillas. Música. Fitness. Oye, baby. Con la rodilla hacia adelante. Dale. Aquí. Aquí bajito. Aquí vamos. Hacia adelante. Muy bien. Flexibilidad. En la parte. Arriba. La rodilla. ¿Lo ven? Vamos con más. Vamos. Y se pega. Montar. Principiante. Y vamos. Vamos. Lo más alto que puedas. Mover. Lo más alto. Vamos. Vamos. Amigar. Vamos. Vamos. Vamos por más. Y los ejercicios. Sale. Tú puedes. Yo con quien dir. Vamos. Nos queda todo. Aquí vamos con el cambio. Vamos hacia atrás. Y luego sentadillas. Dos. Tienes. Una. Y algo. Y cambio. Y algo. Tienes. Muy bien. Agrega brazos. Muy bien. Y tenela. Vánzame de más. Agansada. Más rápido. vamos muy bien después de este set seta y diez dos mira y vamos lista se las explico ya las deben de saber vamos a ir hacia atrás vamos a ir hacia atrás con la pierna estirada no te quiero aquí no quiero que te lastimes esa rodilla todavía no un poquito más hacia adelante aquí suave vamos a ir hacia adelante una dos tres toda esta sección cuatro vamos muy bien vamos ya estoy subiendo aquí intermedia avanzada aquí se sigue vamos 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 dos más y hacemos cambio un segundo de los pies cambio dos más te vas aquí vamos aquí vamos aquí vamos ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Multa en media! ¡Vamos! ¡Multa en media! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Aprende! ¡Multa! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ves! ¡Manda recta! ¡Los brazos también! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Ves! ¡Aquí! ¡No me da doble! ¡Pero esta! ¡Perfecto! ¡A sudar! ¡Vamos! ¡Y vamos por más! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡No te me pases de los tragos de los pies! ¡Aquí encontros! ¡Muy bien! ¡Cambio fire baby! ¡Listas! ¡Cambio de pierna! ¡Aquí vas! ¡Vamos! ¡Fireball! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos a ir por la transición de una tras otra! ¡Alternando mi analista! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡A cambiar! ¡Aquí! ¡Trata! ¡Vamos! ¡Eternala! ¡No puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una paz al del delctario! ¡Venga! ¡Fireball! ¡Perfecto! ¡Puja! ¡Muy bien! ¡Ready baby! ¡Cambio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tú puedes! ¡Dos! ¡Una! ¡Arriba! ¡Uh! ¡Sacude! ¡Muy bien! ¡Tú puedes! Aquí tranquila ¡Vamos a hacer pasada! ¡Hacia adelante! ¡Vamos! ¡Sacudimos! ¡Suave! ¡No te quedas fuerte! ¡Suave! ¡Es para darle relevo a nuestras rodillas! ¡Activar! ¡Esta sección central! ¡Que se va a necesitar! ¡Vamos! ¡Para atrás! ¡Suave! ¡Muy bien! ¡Intermedias! ¡Avantadas! ¡Aprendís! ¡Más intensidad! ¡Giro más! ¡No puedes! ¡Vamos! ¡Para atrás! ¡Muy bien! ¡Suave! ¡No ves! ¡Ledos de los pies! ¡Muy bien! ¡Y suave! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Atentas! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tú puedes! ¡Yo lo sé! ¡Sé que estás sudando mucho! ¡Me entiendo! ¡Sé que las piernas! ¡Cambios! ¡Están en fuego! ¡Esto se trata! Muy bien. Vamos. Vamos por patadas. Listas. Aquí va el cambio. Muy bien. Respira. Estoy empapada. Sé que tú también. Vamos. Última. Caminada. Muy bien. Agarra oxígeno aquí. Lo vas a ocupar. Vamos. Vuelta. Vamos a hacer interiores. Solo vamos a cortar a la mitad. Para entrar directo a la sentadilla. Si salva el cambio. Aquí viene. Muy bien. Vamos a cortar a la mitad. Cambio. Perfecto. A redoblar esos muslos. Y esos glúteos. Cambio. Perfecto. Listas. Nos quedan dos circuitos. Cambio. Y listo. Muy bien. Perfecto. Dos. Una. Listo. Aquí vamos. Vamos a ir abajo. Vamos un poquito. Aquí vamos. Abajo. Recuerda. Tienes las rodillas. Flexibles. Vente primero. Luego abajo. Bando abajo. Yo te estoy viendo a ti. Pero tú vas a ver hacia el frente. Si las haces conmigo. Hazla seguir. Muy bien. Más para abajo. En el pulso vamos a elevar nuestros brazos. Para más intensidad. Sácala. Tú puedes. Técalos. Espalda derecha. Los pulso. Aquí vamos. Tú puedes. Sácalos. Espalda derecha. Sale. Uno más. Conmigo bien clavado. Muy bien. A tomen fuerte. Apulsados aquí. Tres. Dos. Uno. Pulso. Uno. Eleva. Eleva. Muy bien. Vamos. Vamos. Después. Pulso. Listas. En el cambio. Tres. Dos. Uno. Vamos. Muy bien Avanzadas, quedo más abajo Con menos elevación del torso Vas aquí Avanzadas, más abajo Aquí vamos ¿Listos para el pulso? Ya, dos Uno Se mueva Pulsas Vamos 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 Lávanos conmigo, tú puedes Aquí vamos Listo para el cambio Aquí vamos Muy bien Vamos a ver Un ten más Y nos vamos al chistito completo Vamos Vamos Enciende Saca Estás en casa, vamos Listas para el cambio Tres Dos Uno Saca Eleva Vístase Vamos Vamos Saca Más Más Vamos 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 Más cerca Más cerca El centro completo Cinco sentadillas Respira aquí Banda Cadera Perfecto Vamos Vamos ahí llega de tu ritmo, vamos darle descanso la parte baja de la espalda manda a la cadera importantísimo vamos ahí está mira la rodilla vamos, ahora toca el centro vamos muy bien respira que vamos por todos muy bien muy bien vamos por la cadera lista ancha vamos 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 muy bien cadera cadera vamos vamos por todos lista setanillas centrales no vamos a hacer pulso con otra y sonar vamos listas y vamos y vamos y vamos vamos más para abajo vamos atendida fuerte listos vamos al sumo hasta abajo vamos unas más cuatro ancha aquí vamos sumo perfecto perfecto vamos vamos muy bien exterior listas side to side side to side al lado uno y vamos muy bien aquí vamos al terminar bien vamos donde me cancás ahora vamos saca muy bien vamos si puedes vamos a regresar sumo listas dos uno vamos aquí vamos vamos muy bien vamos baja lo ves, vamos tú puedes, y lo último vamos, vamos con las individuales una vez más, y vamos, tú puedes, vamos, dos, una, y vamos, individual, tú puedes, intermedios, quédate aquí, avanzada, más abajo, y vamos, muy bien, vamos a hacer las traseras, listas, aquí vamos, miren el cambio, tú vas, hacia atrás, alternando, tú puedes, termina bien, más fuerte, más fuerte, aquí vamos, muñece, 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 radia, colores, lo hum, todos modos, volantes, listas,iestas, efectos, vamos, wat si llamanes, y si�ath y testice, vamos,不要 mal, Perfecto, aquí mismo, vamos a bajar, sale, tres, dos, uno, y vamos, muy bien, vamos, hasta aquí mismo, vamos, 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 una más, termina bien, vamos a acabar el punto, el final, dos, uno, más, pulso, bien, vamos, tres, vamos, diez, vamos, nueve, y uno más, tres, dos, dos, uno, para arriba, vamos, último, tres, vamos, vamos, y vamos, tres, dos, ya que vamos, y vamos, último, y vamos, punto, entreguayas, última, cometido, y va, cero, vamos, vamos, último, tú puedes, tres, dos, uno, arriba, listo, a enfocarnos, a levantar toda la sección, al igual que la espalda, sale toda esa sección, aquí también, vamos a estirarnos, mira cómo estoy sudando, muy bien, aquí suavecito, siempre toma agua cuando lo necesites, y en cualquier momento, y regresa una vez más al ejercicio, aquí vamos a estirarnos, vamos por más, sumo, suave, esta se va a sentir rica, suave, muy bien, abre más, ahora está más flexible que al principio, suave, aquí, muy bien, de un lado a otro, suave, ¿lo ves? flexibilidad, doy más para abajo, también en pasado al día, vamos a ir en la, en el estiramiento, a extender un poquito más, ahí va, perfecto, trata lo más que puedas, sale lo que se sienta cómodo para ti, suave, pero hay que esforzarnos, hasta para el estiramiento, a extender nuestros tendones, sale, y los músculos, aquí suave, arriba, redondea la espalda, suave, ven metiendo, suave, quiero que respires, vamos, suavemente, bien tranquilas, a estirarnos, sale, vamos hacia atrás, esto nos va a ayudar para cuando hagamos el día tres, lo hagamos aún más extendido, quiero que bajes, quiero que veas, que bajes la cadera, ¿lo ves? muy bien, no me doble la rodilla trasera, muy bien, aquí es donde más avanzas, para la flexibilidad, muy bien, suave, regresamos, tranquilas, levantamos, vamos por el otro pie, vamos por la pierna opuesta, ¿lo ves? muy bien, pierna extendida, vamos a bajar, lo que más se pueda, la cadera, la cadera, muy bien, la cadera, no la rodilla, muy bien, perfecto, no pasamos de los dedos de los pies, aquí hacia arriba, vas a sudar ahorita, aún más, redondea, y sube, a estirarnos, agárrate de algo, porque parece que no, pero vas a sudar, aquí recta, recta, sale, paralela con tu rodilla, perfecto, trata de empujar esta sección hacia atrás, muy bien, lo voy a acercar para que veas el otro, paralela, las rodillas suaves, ¿ok? ¿lo ves? trata de meter esto hacia atrás, muy bien, muy bien, aquí voy por más, ahora es la rodilla, ¿ok? entonces vamos a tratar de subirla, muy bien, hasta donde tú puedas, tratar de llegarla hacia el pecho lo más que puedas, ¿sale? entonces aquí voy, lo más que puedas, muy bien, respírame aquí, te quiero respirando, perfecto, muy suave, vamos hacia las rodillas, las trabajamos el día de hoy, eso hay que mantenerlas sanas, suelta, por muy curioso que se vea, vale la pena, sale, confía en mí, le damos a las rodillas y a los tobillos al mismo tiempo, flexibilidad y movilidad, y descansa a la misma vez, perfecto, te vamos por las caderas, y espalda baja, uno más, siempre estirate, no te brinques este paso, por favor, para que puedas seguir haciéndolo, aquí vamos por la cadera, suave, 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 y aprendes a bailar merengue de una vez, aquí vamos, suave, flexible, no le esfuerces, deja la que corra suave, que caiga, suave, muy bien, muy bien, uno más, perfecto, ahora vamos por los tobillos, se vamos a alzar, y darle, desde el centro del pie, hasta la parte alta, del muslo y del glúteo, aquí vamos, suavecito, no te pases, no te brinques este paso, por favor, para que puedas hacer el día 3, que se viene aún más intenso, aquí voy, el otro, perfecto, espalda recta, todo el tiempo, rodilla está flexible, tobillo, aquí vamos, muy bien, listo, se pudo, día 2, perfecto, terminado, listo, besos se les quiere mucho, regresa para el día 3, va a ser una gran, gran, gran diferencia, conforme vamos avanzando, vamos a ir agregando pesas, no lo olviden, así que vayanse preparando, si no tienes pesas, agarra tu botella de agua, agarra tus latas, agarra lo que tengas en la mano, porque lo vas a necesitar, sale, empezando el día 3, vamos a empezar con pesas, así es que vamos a ir aumentando la resistencia, voy a poner aquí alrededor, la palabra suscríbete, suscríbete, para que te lleguen los videos antes que a nadie, voy a poner la parte baja, mi página de Facebook, mi Instagram, mi grupo, sé parte de él, te va a encantar, el apoyo es grandísimo, no olvides mantener una alimentación sana para que veas más resultados, se les quiere muchísimo, bienvenidas a mi canal, la que es nueva, la que se quiera suscribir, no olviden suscribirse aquí abajo, comparte el video para que todas este año que entra puedan disfrutar, de buen muslo y de buen glúteo, que todas lleguen a sus metas, besos, que tengas un lindo, lindo día, a tomar mucha agua, sale, besos.